Te encuentras rodeado por el vacío Pulsa Enter o A Creo que no se puede manejar con teclado O sea, con mando, así que... Vale Belzebub La gran... Hostia, espera un segundo Ya me podéis disculpar Porque no quiero que os oiga la música Dos veces ni nada por el estilo Así que, ahora vale Salud O sea, bueno, o sea Saludos, pequeño, por favor No te preocupes por mí Solo, solo Soy solo yo, la vieja Belzebub ¿Es la vieja Belzebub? Vale, selecciona para título Nueva partida La historia del Hellbaker De nuevo, interesante Necesitas por casualidad Una narradora Por favor, permíteme Será un placer Y ahora voy a hablar con mi voz sexual Y asquerosamente fea Despiertas un día con un sueño Un harem lleno de chicas demonio Sin embargo No era un sueño fácil de cumplir Podría costarte la vida Cuando hay chicas demonios involucradas No hay precio lo bastante alto Dijiste Mientras te adentrabas al infierno Vale Esto es como puzles O algo por el estilo Consejo de vida Vamos a ver Encuentro algunas doce días Que nace ahí Para que puedas Estacionarles consejos Para el corazón Vale Reiniciar con la R Vale, a ver Puñetazo Puñetazo Empatada Ya le he jodido, ¿verdad? Sí Ah, vale Y... Va a ver Pa, pa La música buena Vale Ok Ok, buena Pandemoníaca La demonio cansada Es como una secretaria, ¿no? O sea Se da... Dejame que no lo piense Me llamo Pandemoníaca El servicio al cliente del infierno ¿Eh? ¿Qué puedo? ¿Servirle? Podemos... Podemos pasar... Podemos pensar en algo en mi casa Quizás yo pueda servirte a ti Creo que si te mueres O sea Si contestas mal Te mueres Y te dan conversaciones más graciosas Vamos a probar A ver qué pasa si... ¿Y cuál sería la correcta Y cuál sería la equivocada? Bueno, si me la quiero llevar a mi casa Mejor me la llevo, ¿no? ¿Pensabas en salir del infierno con vida? Qué delirante Vaya Pues esa es la mala Ha agarrado tu cara con sus manos Y te la... Y te ha roto el cuello Con una suavidad profesional Bueno, menos es profesional Vale Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vale, pues le he dicho Podemos... Podemos pensar en algo en mi casa ¿Eh? Quizás yo pueda servirte a ti Es muy dulce de tu parte Me vendría bien un vaso de café No soy yo misma sin uno Ya tengo una demonía A ver, ¿cómo va esto? Vale A ver Me lo voy a pensar Es que claro Si salto aquí Vale Que me dañen Me quita dos puntos Claro, si yo golpeo Estando ahí Me va a dañar Hola Medeus La demonio lujuriosa ¿Tú y yo? ¿Ya? Hecho, no más preguntas Eh... Hostia Quiero fallar, tío Quiero fallar Quiero fallar la primera No hay tiempo Estoy reuniendo chicas Hostia Tío, de verdad Quiero fallar ¿Cuál es la del fallo, tío? A ver Esta es lujuriosa O sea, vamos Esta es la que folla Sí o sí Así que Si le digo Hecho No más preguntas Follo con ella No hay tiempo O sea, pues entonces Esta Todos dicen Todos dicen lo mismo Y siempre intentan escapar Tendrán que romperte las rodillas Por si acaso Ha sacado una Almadena No iba a ser bonito ¿Qué coño es una Almadena? Vale, pues No hay tiempo Estoy reuniendo chicas ¡Uh, qué cara, tío! ¿Alguien demoniaco? Pobre necio Te harán pedazos Y tengo que ver eso ¿Qué? Mira que cara de felicia Vale Uy, hay tres ahora A ver Tengo Tengo 32 A ver Este movimiento fijo 31 A ver Si voy por aquí A ver Si voy por abajo Sería 30 28 29 O sea, 28 27 26 Claro Y cada golpe Si voy por el otro lado Sería 31 28 26 25 Vamos a ir Vamos a ir por ahí A ver lo que pasa OLE Eres un O sea, bueno A ver la magia de la edición Como hago esto Sería algo así como Eres un humano Eres un humano Un humano Un humano de verdad Yo te lo he hecho contigo por favor Esto es demasiado fácil Tengo dudas Vamos a probar con este Necesitamos un humano Para cruzar las puertas del infierno Aunque no hace falta que estés enterito Me encanta Han saltado sobre ti como perros rabiosos Sonidos caninos y cruidos La monería de todo eso te dio un infarto Oh Dios Me han matado Por el poder del amor Hecho, no hay más preguntas Si, por fin Es hora de corromper el reino mortal Como hería Hostia Me encanta el diseño de A ver Este Mierda He ido mal Joder, coño Hostia, tío Soy gilipollas, ¿verdad? No Espera, espera Tengo una idea Tengo una idea Claro, si se la empuja Ahí no vale Oh Venga Melania La otra vez no las leí Pero bueno Malina Malina La demonio agria Genial Más idiotas Descelebrados No he visto tu cara fea antes ¿Qué estás jugando? Me encantaría jugar contigo Esto es delicioso Por favor Insúltame más Claro O sea Me recuerda mucho A A una serie Que es La mítica ¿No? La de No sé qué Surprise No sé qué Y eso vamos Esa donde salía el trapito este vamos De las sirvientas Que había un personaje Que no es que fuese agrio Sino que se comportaba agrio Insúltame más Fantástico Mi mala suerte He encontrado a otro Rarito masoquista Ha hecho un movimiento veloz Y una fuerte Y un fuente de sangre Y estalló De tu garganta Devastada Sabemos que me arrancó La garganta Entonces Me encantaría jugar contigo ¿Cómo que? ¿Videojuegos? Claro ¿Por qué no? Mientras Te parezcan Bien Los de estrategia Basado en turnos ¡Follemos ya! Venga Está siendo muy rápido Bueno, es un juego corto Vale, a ver Esto fijo Claro Vale Lo he hecho mal igual Vale 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 Ahora Muy importante ¿Cómo lo hacemos? Tengo 10 turnos Vale OLE ¡Ezrada! La demonio No te atrevas, Carman Estás advertido Vale, está bien Ya me estoy hartando de que siempre ya ni La demonio No sé cómo hablan las putas Es broma, eh, vamos Tú, he oído de lo de Toren Estoy dentro Espera, siento que me voy a repetir Ya ni lo es Solo queremos jugar a estrategias basadas en turnos La, 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 eh, esto ¡Hostia puta! Déjame acabar con tu sufrimiento ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque como es Vale, tu vista daba vueltas Lo último que notaste fue un cuchillo Clavándose hasta la empuñadura En tus costillas ¡Aaah! Entonces, tengo que responderle Espera, siento que me voy a arrepentir ¡Qué mal! Iré de todas formas Adelante, intento detenerme A ver, soy sincero que esto en la vida real Me da un puto asco Con la gente que fuma Que hace esto Me da un putísimo asco En dibujo animado no Porque me da igual Pero en la vida real, tío Eso de que empiezan a suspirar Y hacen Que hacen una muereda Puto asco De verdad Perfecto A ver ¡Uy! ¡Una angelita! ¡Qué munda! Vale Soy sincero No sé Claro, es que si Si tiro este pa' abajo Nada Si tiro el otro pa' abajo Me como la llave Voy a probar el de comerme la llave Claro No Ya lo ves Me la leo yo solo ¡Hostia! Esto es complicado, eh No sé por qué he hecho eso Literalmente No ¡Ah, tío! ¿Qué me pasa? Yo creo que no puedo cerrarme Ninguna puerta, tío ¡Mierda! A ver si es así Mierda Me acabé ¡Hostia puta! Y la quiero volver a hacer ¡Asasel! La ángel curiosa Claro Asasel no es uno de los ángeles Que cayó en el infierno ¡Oh, cielo santos! ¿Qué estás haciendo Un humano vivo en el infierno? ¡Muy inusual! Buscando demonios Buscando ángeles Ya verás que no va a ser lo correcto No encontrarás mucho por aquí Por suerte para ti Sea un lugar mejor Por favor Toma mi mano ¿Quién habría sabido Que al mentir Serías llevado al cielo? Dile adiós a tu arendemoniaco Por cierto ¡Ah! Pues a ver Si está en el infierno Y es un ángel caído O sea A demonios ¿Tú también? Déjame adivinar Una tesis sobre el pecado moderno O el demonología Deberíamos unir fuerzas Está súper nerviosa Está como un... ¡Pastillas! Vale A ver esta ¡Uh! Esa parece marchosa ¡Joder! ¡Qué complicada! Esta parece complicada ¡Ah! 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 ¡Ammel bombero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quería, no quería acertar. Eso suena a algo que haría yo sin dudarlo. Claro, vamos allá. Cuanto más mejor, ¿verdad? No quería, no quería hacer eso. Vale, voy a ver la pista. ¿No hay pista? Ah, no hay pista. ¡Oh, tiene innovación! Los chulos. Lucifer, la CEO del infierno. O sea... ¿Sony, Nintendo, Microsoft? Vale. Sería... ¿Has probado a ser digno de pasar todas mis pruebas? Dame tu alma y te haré mi escalobo más precioso. ¿Es mi reina? Voy a unirme a ella. Pequeña alma, pequeña alma ansiosa. Mientras te arrodillas, dio un beso en tu frente y tu vida se derritió. Bueno, al menos algo es algo que por una vez una mujer me besa. Cosa que es difícil que hoy en día pase. Vale, pues en este caso vamos a decir... No, bueno, lógicamente porque estamos viniendo un aren. Por esto, en este caso, sabía yo que esta iba a ser la respuesta correcta. No, gracias, pero puedes unirte a mi aren. ¿Qué intentas conseguir? ¿Crees que puedes esclavizar demonios a tu voluntad? Llama al maestro y pide permiso antes de hablar. Esta va a ser la que falle. Veo que tengo que enseñarte tu lugar. Hice un gesto con la mano y toda tu sangre se volvió vinagre. Es complicado explicar la sensación. O sea que mi sangre se volvió vinagre. Oye, yo no moriría con eso porque... ¡Mi sangre ya es vinagre! Vale, en este caso tengo que decir que ofrezco café, estrategias basadas en turnos y tortitas de chocolate. En ningún momento dije lo de las tortitas. ¿En serio? ¿Solo eso? ¿Vienes aquí a intentar comprarme con tortitas? Tienes suerte de que tengan gusto por las tortitas. ¡Qué bueno! Creo que me has convencido. ¿Ese aren tuyo podría ser entretenido después de todo? ¡Bien! Quedarán pocas, ¿no? ¡Hostia puta, Pedrín! Después de tanto rato... ¿No será que te están obligando a hacer el salto de puzzle? Porque igual la única manera es saltar el puzzle en sí. O sea, es la jugada tonta que es romper la cuarta pared. Pero vamos a seguir intentando. Porque a ver, espera. Es que no hay manera. O sea... No, no, no hay manera. Lo digo muy en serio. Esas tres piedras que hay ahí alante en plan rectas, no hay manera de quitarlas. Porque tal y como está, solo lo puedo empujar hacia arriba. Digamos que yo estoy abajo. Solo lo puedo... Claro, desde arriba no empiezo. Creo que sí te obligan a saltar el puzzle, ¿eh? Lo digo muy en... ¿De verdad creías que podías escapar? Yo creo que va en serio, ¿eh? Te obligaban a saltar el puzzle. Después de todo lo que has hecho... Sientes el frío cortante en cadenas de tu piel. Seguido del fuego quemado la carne de tus huesos. Sientes como si hubieras muerto miles de veces. Pero a medida que las llamas disminuían de alguna forma, seguías vivo. O sea, que lo he hecho bien, ¿no? Acabo de encontrarte. Intruso, no te mueras aún. Pasaremos mucho tiempo juntos tú y yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Animension! ¡Encendas la marquina del pecado! ¡Hay sufrimiento que hacer! Vale. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Ah! Vale, cadena y el infierno toma gol. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Qué mola! ¿Qué te parece la máquina del pecado, interésor? ¡Ríndete y deja que te consuma! ¡No! ¡Espera! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas de sacarnos de aquí! Yo aún espero a ese vaso de café. ¡Abandonad toda tu esperanza! ¡Tu destino está sellado! ¿Sentencia querida? Este hombre no lo sabrá, pero me pertenece. ¿Podrías no hacerle daño, por favor? ¡Guarda silencio! El trabajo de verdad está a punto de comenzar. El porcento, el porcento, se llama sentencia. La fiscal del superior. O sea, que todavía hay más. ¡Oh! ¡Hacia arriba! ¡Uuuh! No sé cómo me muero aquí. ¡Hostia! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Que me muero! ¡Me voy a morir! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Esas cadenas te opresionan! ¡Están hechas de las cosas que te han traído hasta aquí! Tu ego, tu codicia, tu lujuria, tú eres tu propio torturador. ¡Suficiente! ¡Suficiente! Fiscal superior, te ordeno que detengas esta... Esto... Perdón. Que detengas de una vez. ¡Ninguna autoridad! ¡Está por encima del castigo! ¡Sigue así, sentencia! ¡Esta vez que te sales! ¡Sí, por favor! ¡Continúa! ¿Esto está siendo material de sobresalir? ¡Se supone que soy la maldita reina del infierno! ¿Por qué nadie me escucha nunca? Todo lo sé. ¡Hostia! ¡Me cago en la virgen bendita! ¡Santísima, purísima! ¡Quiero vivir! ¡No! 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 ¡No sé cuál de las dos es correcta! ¡No! 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 Hab canvas! ¡No! embargo no fue una vida fácil de llevar, era seguro que sería corta y llena de sufrimiento, no jodas. Pero la vida está llena de sufrimiento, no importa cómo la vivas, así que también podrías divertirte ya que está bien. Vale, voy a hablar. Otro montón de tortitas hechas ya, ya ruego. Mmm, está tan rrrr buenas. Gracias por la ayuda. No lo menciones, es lo menos que puedo hacer. Ah, vale, esta es la jefa. Aún tengo una, aún tengo que decir, aún no sé cómo haces para que te salgan perfectamente finas cada vez y la forma en la que las haces girar en el aire debe haber algo de brujería involucrada. Experiencia. Sí, claro, mejor voy a darle una a todas sus tortitas. ¿Tortitas? ¿Estás leyendo comedia romántica? No había oído hablar de esta cosa de romance antes, es la cosa más depravada que he visto nunca, claro. Lo curioso. Quizás he estado haciendo las cosas mal todo este tiempo. ¿Qué quieres, ir a una cita? Siempre he sabido que eres un pervertido degenerado. Gracias. ¿Tortitas? Estupendo, por mi cierto. Tengo una pregunta. Dispara. Las chicas dicen que nunca te quitas las gafas, ¿por qué es eso? Podría preguntarte lo mismo. Oh, yo porque estoy ciega. Ah, porque soy ciega, perfecto. Esa es mi historia. Venga, ¿compartes la tuya? Quizás algún día. Oh, venga ya, las chicas ya están haciendo apuestas. Pierdo 10 pavos si no tienes visión láser. ¿Esta quién era? ¿Tortitas y café? Ah, vale, sí. Ah, nunca más la demonio cansada. Está sobre extraída otra vez. Oh, no. De hecho, está bastante bien. Hasta lo has filtrado bien esta vez. Sigue así. Puede que sobrevivas el día de hoy sin los dedos rotos. Sí. Pero siéntete libre de pifiarla. El hospital local aprueba ser muy competente. El siguiente a las 5 y 15 expreso doble, sí. Es tu trabajo, recuérdalo. No es el mío. Oh, la de los juegos tortitas. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un nuevo juego de estrategias basado en turnos que podamos jugar? Casi todo lo hecho por el hombre es o una secuela para brillantes o un plagio de mierda. Me gustaría jugarlo de todas formas. Lo mismo digo, desafortunadamente. Vamos a necesitar un montón de alcohol. Me encanta esa. ¿Tortitas? Wow, ¿en serio va a encender así el mechero o el cigarro? Vale, pero me vendría a mí el fuego. Nadie a fumar en casa. ¿O qué? ¿Me castigarías? Adelante. Es una chica muy mala. Eso te gustaría, ¿verdad? ¡Que te jodan! Hola. ¿Tortitas? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Una semana. Parece que he estado aquí desde siempre. ¡Las cosas que he visto! ¡Las cosas que he hecho! Podría escribir un artículo espectacular sobre ello, pero no a mí me creería. Es muy surrealista. Oh. Y mi investigación apenas ha empezado. Quizás... Quizás quieres unirte a mis estudios hoy. Estudio. Estudias demasiado. Cómete tus tortitas. ¿Tortitas? ¡La hemos cagado! Eh... ¿Acosado a los vecinos otra vez? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué está la policía en la puerta? ¡Ah! ¿Tortitas? ¡Los entroses buscan invadirnos, todo demonio! ¡Deberías deshacerme de ellos! No es necesario. No es necesario. Yo me encargo de esto. Claro, diviértete. Policía, tío. ¿Qué habrán hecho? Policía, abre la puerta. ¿Y si no abro? Sabemos que estáis ahí. Abre la puerta ahora. No, hay que abrir la puerta. No hay que... Sí, porque no me dejan subir arriba. Abre la puerta. ¿Tortitas? Oh, gracias. Aunque tenemos preguntas. Y esa fue la historia de Helltaker. Bueno, a ver. Yo también quisiera una arena así. Todo hay que decirlo. O sea... Hay que admitir que la que juega a los videojuegos me ha gustado. Las trillizas me han gustado. La ciega... O sea, todas me han gustado. Realmente. Narrada para ti por la vieja del Cebu. Un cuento muy tonto, lo sé. Para ser honestos, francamente... Aborrecible, de hecho. Una historia horrible sobre gente horrible. Pero quizás haya encontrado alegría en esta. Una carcajada o dos. Aún así, gracias por darle compañía a esta vieja mosca. Hasta la próxima, fin. Gracias por jugar. Traducido por... Bueno, claro. Es que al final la traducción es no oficial. Ya veo que vamos juntos. Quizás deba hacer mi trabajo. ¿Has notado cómo explorar el infierno? Toma muchas voluntad. En el infierno, si te quedas sin ella, mueres. Caminar por las púas también... Toma el doble de voluntad. El truco es pasar al menos tiempo en las púas como puedas. Gracias por confiar en el servicio del cliente de infierno. ¿Cómo calificas tu satisfacción general con la ayuda proporcionada en una escala del 1 al 10? 1. Gracias por su opinión. Estamos aquí para ayudar. Vale, wow. Nunca había tenido un 10. Consejo fácil. Sácate de todos los puzles. Reúna a todas las putas y tengamos actividades polipidas de un ARN. Por favor, perdona a Amodeus. La mayoría de esos demonios son como ella. La lujuria por el pecado está en nuestra sangre. Es difícil mantenerla bajo control. En cuanto a puzle, intenta no gastar demasiado tiempo pateando a esos esclavos no muertos y dejaría de irte bien. No parece que necesites seguridad con este o solo quieres hablar. ¡Ey! ¿Hueles eso? ¡Naranja, balias y vodka! No hay nada. No hay duda. Esta tiene que ser malina. Se hace lo difícil, pero quizás puedes vigarla. Entonces podremos pasar el rato y va a ser divertido. ¿Qué? Nunca has jugado a juegos de mazmorras pasados en turnos, ¿verdad? Si el ritmo de las putas no va a tu favor, patea alguna cosa... ...o roca hasta que lo sea. Este lugar apesta a tabaco, saldrá de mi estar cerca. Oh, no, por favor, no. Ni mires, ni me mires para pistas de puzles. No soy una freaky. Vete por ahí a matarte en las púas, será divertido. Mi hermana siempre es así. No puedo creer que te hayas invitado. ¡Laaah! Sí, ¿en qué estabas pensando, tío? Aunque me alegro de que te invitaras a Malinka. Se pasa demasiado tiempo sola jugando a los videojuegos más friki que he visto nunca. ¿Podrías cerrar la boca? ¿Sabes lo cachonda que se pone cuando los juega? Una vez en la que... ¡Mata a una de nosotras! ¡A mí o a ella, por favor! ¡Rápido! ¡Mata a ambos! ¿Eh? ¡Mata a ambos! ¡Déjalas estar! Te acostumbraras en cualquier momento. Eh... No me ha servido nada esa ayuda. Espera, ¿y si... ¿y si mato a...? ¿A esta? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ey! ¡que...! Has tenido suficiente, has decidido seguir el consejo de Zelda y matarte en las púas Ah, ¿en serio? Esta es complicada, vas a requerir algo de ensayo y a reencontrar el orden perfecto en tus movimientos Por favor, tómate tu tiempo, la señorita Modeus está ilustrándome con su considerable deformado punto de vista del amor Las cosas no pueden ser poner violentas, así que la modernación es importante La gente muere si la quieres de demasiado ¡Qué fascinante! ¡Por favor, explí! ¡Splíese! ¡Quiero saber todos los detalles! Si no puedes hacerlo, sártatelo en el menú de pausa, no quiero estar sentada aquí todo el día Tan solo mira a este desastre, parece que nadie ha usado la puerta, el infierno es mucho tiempo Lo cual me hace preguntar, ¿cómo llegaste aquí en primer lugar? ¡Parece que puede hacer milagros! ¡Después de todo, ha conseguido sacarte de tu oficina! ¿Verdad? Es el primero en tomar la oferta de las que tienes que la habitud Durante un segundo pensaba que te diría a ti la oferta de esclavitud Justicia, no le des idea a esa gente que los haré ser asesinados ¡Oh! ¡Venga ya! Estoy seguro de que te gustaría hacer roleplay de sirvienta ¡Oh! Acabo de ver que hay una especie como de... Lo diré De... como... no sé si es un truco o exactamente eso no sé lo que es Pero aquí debería aparecer un demonio No sé cómo aparece, eso está claro A ver cuál es el truco Abajo Derecha A ver... voy a ir poquito a poco, ¿eh? Porque no ves el truco y lo tengo aquí delante Arriba A ver si es así, porque no tengo ni idea Vale, o sea, es así ¡Perfecto! ¿Qué es esto? ¡Hagir ha abierto el portal por ti! ¡Saludos, pequeño! ¡Soy Percebo! Y tú debes estar siempre elegido en el rato del cielo Eso quiere decir que no soy nada más que una habilidad sirviente Entra, puesto fuerte, toma tu trono legítimo ¡Ey! ¿Ese es un portal de ida al destierro? ¡Pierda! ¡Bel! Y yo... que pensaba que nunca más volvería a ver tu cara El sentimiento a un puto caridad lo sé ¿Vieja amiga tuya? No creas ni una sola palabra en el zumo en la exiliada Es el tipo de demonios más peligrosos seguido para siempre en el negavismo Pregúntale a Justicia, ella era la fiscal superior a aquel entonces ¡Fue bestial! Ojalá hubiera visto aquella batalla épica Si cruzas el portal, tu alma será presionada también Lo siento, que te espere ahí en la locura He estado aquí por mucho tiempo y no he nadado de locura Un tanto excepcional, es decir verdad Algo de locura en serio, refrescante Todo lo que puedo encontrar por aquí es oscuridad y soledad Tan solo ignora esta peste Cerrar el portal después de cenar ¡Soy plena que agotera! Estaremos listas En... hostia, entra, hostia ¡Te encuentras rodeado! O sea, te encuentras rodeado por el vacío Sombras de oscuridad que no sabías que existían Puedes sentirlas más que velas La vista ya no es un concepto Entonces te enfermas de nada Con cada enfermedad conocida por el hombre Pero no estás muriendo La muerte tampoco sigue siendo un concepto Escuchas el zumbido Miles de moscas pululan a tu alrededor Entonces una ola empalagosa te golpea El dulce olor es abrumador, inagualable Pero a lo largo de los años aprenderás a amarlo ¿Y ahora qué? Espera, ¿qué? ¿Tú cómo has? Simplemente no puedo creer que hayas hecho eso ¿De verdad te has tardado toda mierda del rey del infierno? No puede ser eso ¿Pero por qué? Espera, no creo que quieras hacerlo Ya que nos encontramos atrapadas aquí por el futuro previsible Creo que nunca presentecía adecuada debería ser hecha Poseo varios nombres La soberanía, la pestilencia, la guardiana, el decadecimiento La señora de la mosca en la... Espera, ¿dónde está mi moda? Este molinipuna Tengo limitado, debería hacerme más presencia ¡Hable! ¡Wooow! Ya está, creo que encontrarás esta forma un poco más cómoda para conversar ¿Por dónde vas? Sí Soy la conocida como la señora de las moscas Soy la reina de la escarlata Encantada de conocerle Bienvenido al abismo Siéntate como en casa Tengo una idea Te enseñaré mi castillo Creo que te gustará Lo que he hecho con este sitio Porque si lo construí yo misma Te sorprenderá la clase de cosas que puedo hacer con la propia fábrica de la oscuridad El exilio abismal te hace buscar los hobbies más raros ¡Ey! Me acabo de dar cuenta ¿Has traído algo contigo? Si lo hubieras sabido Te habría pedido unos dulces A los demonios les encanta el azúcar Tortitas de chocolate Por tortitas ¿Ah? ¡Esto es el mejor día de mi vida! Y esa fue la historia de Helltake Narrada para ti por la vieja Belzeo Por favor, disculpa esta pequeña auto-inserción al final Lo sé, lo sé Se supone que no era una historia sobre mí Pero no pude evitarlo A un sumo que tendrás preguntas ¿Ha pasado esto de verdad? ¿Dónde está Helltaker ahora? Quizás tú serás el Helltaker Solo que lo has olvidado tras todos esos años en el abismo O quizás tú ni siquiera existas Y que yo sea un pobre vieja mosca Hablando sobre consigo misma ¡Jojo! ¿Por el bien de la historia? ¿Alguna pregunta sea mejor sin responder? Hasta la próxima ¡Ce! ¡Suscríbete al canal!